Para fortalecer el espacio donde se elaboran los alimentos, el diputado local, Emeterio Ochoa Basúa, entregó material de cocina a la escuela primaria, nueva creación del fraccionamiento Posadas del Sol, en donde también y por gestión del legislador, se construye un aula con una inversión de más de medio millón de pesos. Ante los alumnos, maestros y padres de familia, indicó que la mayor responsabilidad es traer más recursos para Cajeme. A la hora de elaborar el presupuesto, ahí se ve reflejado realmente el trabajo que podemos hacer para apoyar a nuestra comunidad. Y en ese presupuesto se etiquetaron bastantes millones de pesos para infraestructura educativa. Era un tema que en todo el municipio, en todo mi distrito, fue muy pedido. Y esta no era la excepción. Se dijo que dicho material les permitirá seguir elaborando los alimentos calientes en beneficio de los niños de todos los grupos educativos. Emeterio Ochoa, indicó que afortunadamente para todos los planteles educativos del Distrito 17, se logró etiquetar recursos económicos para el presente año. Con imágenes y edición de Iván Lara para las noticias. Marco Antonio Palma.